Oye mami, si tú, te estoy hablando a ti, te ves pero bella, te están mirando desde que entré al sitio. Tú pareces que puedes tirar unos pasos ahí y tú y yo posiblemente podemos bailarlo. ¿Tú crees que tú y yo podemos bailarlo un poquito aquí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te están mirando desde que entré al sitio. Me parece que puedes tirar unos pasos ahí y tú y yo posiblemente... Oye mami... Un pasito para aquí... Un pasito para allá... 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 Un pasito para allá...